¡Subimos a Liga 2! Pues sí, ha llegado el día, ha llegado el día de descubrir cómo es jugar con la nueva curandera guerrera después del rework que le han hecho a esta carta. Cada vez que da menos para la actualización, estamos muy, muy, muy motivados. La curandera guerrera solo cura cuando la tiras encima de tus aliados, y eso solo es en defensa. Ese aura que veis ahí, ahora cura a los aliados. ¿Fuerte? ¿No fuerte? ¿Op? ¿No op? Esta partida... no sé muy bien cómo voy a hacer, ¿eh? O sea, no sé, no sé si es que me he liado a hablar y la he liado, pero desde luego me la ha liado él a mí. A ver, yo sé que esto a muchos nos va a gustar, a otros nos va a dar igual. A mí me va a hacer gracia porque tenemos monje, curandera, guerrera, dragón, eléctrico, fénix. Después de que lo añaden el fregado, importante, golender y xil, tenemos cositas. Puede ser que no funcionen bien, pero vamos a darle caña. Voy a jugar también a la nueva season en directo, por si a alguien le apetece venir para ir subiendo a campeones definitivos, dándole un poquito de cañita al tema, como os dije, de los directos que hemos retomado. Estoy fuerte últimamente, estoy contento. Bueno, este mazo, ¿qué es el rework que le han hecho a esta carta? Bueno, la han cambiado en el sentido de que ahora, cuando tú la tiras, cae con un gial. Ese aura que veis ahí, ahora cura a los aliados. Entonces, está bastante más fuerte. Esta partida ya es victoria, ¿vale? El rival ha tardado en tirar cartas, con lo cual ya no puede parar este push. Entonces, ya hemos ganado, se ha rendido. Así que no vais a ver mucho de esta partida, más que una furia aquí que le voy a tirar a las curanderas. Van a acabar de curar. Puede que se resista. Yo, la verdad, es que si te soy sincero, lo dudo. Bueno, bueno, por probar, desde luego, no va a ser. ¿Mata a los duendes con lanza con el tornado? Sí. Uh, tiene espejo. Vale, vale. Pues entonces, aún no está acabada la... Bueno, yo creo que ha perdido igualmente, porque ha gastado mucho, pero no está acabada la partida. Si hubiésemos tirado el dragón en el decrygumbe del fénix, quizá habría podido defender. No lo sé. Supongo que habría que verse en situación. Yo creo que aquí con un monje, ¿verdad? Le arruino la vida a este señor, porque los duendes con lanza se mueren solos. El baby dragón también. El monje se queda con vida. Va a la torre. Creo que me da... No, no me da. Me iba a decir que me da para tirar otra habilidad, pero no. De hecho, me viene bien, porque ese infierno va a morir. No me convence mucho esto, pero quiero el perfect. Lo suyo sería no haber defendido esto, ¿eh? Ponemos a esto que tanquee. Mantenemos el perfect. Mientras tanto... Con la bomba los duendes con lanza no pegan. No me hace falta ni la bomba. Vale, aquí sí, chicos, ya lo siento, pero no voy a tirar nada. No, porque un duende está muy tocado. Solo queda un duende con lanza vivo. Asumo el daño. Estamos llegando al por dos. Y ahora va a empezar el push. Esto me duele un poco más. La verdad, tengo que defenderlo, aunque no quiera. Si no es mucho daño, no lo puedo permitir. Y ahora sí que hay que ir con curandera guerrera. Es lo que os digo. Rewarda la curandera guerrera, sí. Pero afecta. No verdaderamente, porque si os estáis fijándose en el tema este... La furia es buenísima. Perfecto el reseteo. Si os estáis fijando, la curandera guerrera solo cura cuando la tiras encima de tus aliados. Y eso solo es en defensa. Entonces le das una ayuda en defensiva que al final, en ataque, nunca tienes, a no ser que la tirase ahora aquí. Si la tirase ahí, sí que valdría para algo, pero ahora mismo no. Vamos con este push de momento. Aquí tranquilos. Monje defensivo. Espero un poco. Sigo esperando. Sigo esperando. Voy a tirarlo aquí, a ver si cura eso. Ahí veis la curación que le ha aplicado al dragón eléctrico. Esa es la nueva utilidad que tiene la carta. Verdaderamente. Es esa y ya está. Entonces, fuerte, no fuerte, OP, no OP... No sé qué deciros. Desde luego, lo que sí que puedo deciros es que cada vez queda menos para la actualización. Y que estamos muy, muy, muy motivados. Esta pandillita al 10, amigos, yo siento decirte que no va a llegar a ningún lado. También os digo que mi dragón eléctrico y mi fénix es como tirarlos. Porque esto al final, lo que esperaba el por dos, no queda otra. Y aguantar un poquito. Han metido, por cierto, un cambio de balance más que no estaba contemplado en principio. Vale, en primera instancia no lo habían planteado. Uf, esto no sé si mola. Primero la habilidad. La idea era que no hubiese pegado ese golpe. Vale, bien echado hacia atrás. Ahora la curandera. A ver cuánto le puedo aguantar. Y ahora tengo que tirar el fénix, quiera o no quiera. Sí, porque si no, dragón infernal tira torre. Han nerfeado la lanzafuegos. No me acuerdo ahora si era la velocidad de ataque o era el daño. Luego lo veo, que os lo digo. Pero la han nerfeado. Y yo creo que es porque como es una de las cartas evolucionadas, con su evolución si no estaba muy rota. Creo que es la velocidad del primer ataque. Se lo han bajado un 0,55% o una cosa así que sea más lenta. Pero no estaba contemplado y ahora lo han puesto. Y yo creo que es precisamente por eso. Porque con la evolución, si no, estaría demasiado fuerte. Me da a mí la sensación de que es la razón esa. No sé luego si estamos equivocados o no. Lo veremos. Esta partida no sé muy bien cómo voy a hacer. De momento ya se adelanto que buena pinta. No tiene. No tengo nada así contra el P.E.K.K.A. que digas. Lo bueno es que esto defiende. Le da elixir al rival, pero es lo único que puedo tirar para defender. No pegará el P.E.K.K.A., ¿no? Pues sí que ha pegado. Si no llega a haber pegado, incluso estaba bien en la partida. Si no llega a haber pegado, incluso estaba bien. Iré con Curandera Guerrera con Espejo desde atrás. Acompañando Dragón Eléctrico. Tengo que tirar esto por delante. Es lo único que tanquea. Uf, ha tanqueado la Curandera Guerrera. Mala pinta, ¿eh? Mala pinta. Paliza buena que me voy a llevar a esta partida. No soy capaz de hacer nada contra los P.E.K.K.A.S. Literalmente me estoy yendo... Estoy a bola de fuego, pero si es que no... ¿Entre qué soy que no tengo hechizo bueno contra esto tampoco? Y eso que su pandilla está al 10, ¿eh? Que lo ves en teoría y dices... Es que esta partida no la puedes perder. No soy capaz. No puedo matarle. O sea, no sé. No sé si es que me he liado a hablar y la he liado. Pero, desde luego, me la ha liado él a mí. Vale, tras comprobar la velocidad de ataque de la lanzafugos... Me la voy a poner. Voy a sustituir el monje, por ejemplo. Que no la voy a utilizar. Y voy a ponerme la lanzafugos. Lo que han hecho es bajarle la velocidad de ataque. De 0,6 segundos a 0,55 segundos por cada ataque. Ya lo veis. Velocidad de ataque pega cada 3 segundos. Es a lo que se refieren. Antes era un poquito más rápida. Ahora es un poquito más lenta porque me parece a mí que va a estar OP. Y ahora os pido perdón por haber perdido la partida de antes. No debería pasar. A veces me lío a hablar y no juego con las partidas como debería. Y voy a intentar que cambie. Voy a intentar que cambie. Pero es que me gusta hablar y decir tonterías a veces. Y nos lo pasamos bien. Vosotros lo pasáis bien con mis tonterías. Yo me lo paso bien con vosotros. Es un win-win. La idea es ganar, evidentemente. No está mal este primer push. Voy a tirar furia. Es que si no voy a recibir muchísimo daño y no me apetece. Lo ha hecho bien. Yo también cuadro que no tenía una buena defensa de eso. Una lanzafogos hubiese sido muy bien, por ejemplo. Y no la tenía. Pero bueno. También va a recibir él bastante daño aquí. Sí que es verdad que le voy a dar mucho elixir con el golem delixir. Es arriesgado empezar con él. Pero creo que voy a seguir ganando yo un daño. De hecho, los golemitas delixir, como no los defienda, creo que tiran torre. O sea, mucho me equivoco. O yo creo que tiran torre. Se ha rendido en plan de ya me has ganado porque me la ha cagado al principio. Me he quedado sin elixir porque he gastado 9. Y tú me has defendido y me has contorpuseado. Se la ha caído. No entiendo muy bien qué es lo que ha pasado. Pero bueno. Habrá que ganar la partida, chicos. Es lo que hay. No me gusta ganar estas partidas. Pero el primero ya casi me la lía. Que parecía que se había rendido. Y luego era mentira todo. Y este, el anterior, me ha ganado. Así que aquí, chicos, si te regalan la partida, las partidas hay que ganarlas. Que luego vienen las quejas. Ahora vuelve el rival. Me la gana. No. Las partidas se ganan. Y a otra cosa. Subimos a Liga 2. Yes. Esa es. Esa es. Hay que seguir ganando. Hay que subir a campeones definitivos. Porque esta season tenemos nueva actualización. Ya no solo nueva season. Es nueva actualización. Entonces queremos hacer cositas. Es esperar a que empiece el rival. Es lo suyo. Luego lo segundo suyo es que si tienes tornado. Pues tirárselo al rival. Pero bueno. Como no lo tenemos. Pues nos aguantamos. Y nos callamos. No ha sido el mejor de los inicios, desde luego. Pero es lo que hay. Y ahora pues nada. Lo suyo ahí hubiesen sido muchas cosas que no han pasado. Tener tornado era una de ellas. ¿Vale? Porque si tienes tornado y el rival tira monta. Y no tienes el tornado en ciclo. Pues evidentemente da rabia. ¿Vale? Eso hubiese sido lo primero. Que hubiese estado muy guay. ¿Eso no se cumplió? Bueno, vale. Pues te cagas en todo y ya está. No ha sido una buena princesa. Vamos a ir con la curandera guerrera al 12. Como veis la nueva funcionalidad en este mazo no se usa. Por eso os digo que yo creo que van a tener que sacar un mazo diferente. Vale. Este monta, por ejemplo. Me cago en mi curandera guerrera. Al estar la curandera guerrera ahí el monta nos ha desplazado. Y ha sido una ruina la verdad. Uf. Qué mal esto, eh. A ver si tanquea la curandera guerrera ahora al fénix. Para que pueda salir por lo menos. Sale, eh. Vale. Buen daño aquí, eh. Muy buen daño. Espero que pare al príncipe. De todo lo que hay, precisamente, a lo que no para, es a lo único que tiene que parar. Es al príncipe. Así que nada, chicos. Aquí toca aguantarse. Lo mejor es tirar curandera. Por la simple razón de que el lanzafue es al 4. Te gastas 4 elixir con el espejo también. Te quedas sin espejo. Y es que no vas a pegar a torre. Va a pegar más la curandera guerrera a la torre. O es que una lanzafuegos. Que la van a matar. Por mucho que esté a nivel 12 por el espejo. Al final, mira, la curandera guerrera. Como la gente no la suele defender. Entre que pega, pega, no pega. La torre está en 2016 de vida. Casi como el año en el que salió Clash Royale. Sin el casi. Bueno, dejamos que el mago pegue. Aquí, evidentemente, defendemos esto con esto. Acompaño aquí para tanquear a ese... No me lo mates, eh. Ah, pensaba yo. Vale, a ver. Hay que tirar la torre de la derecha. Entonces, hay que tirar aquí esto. No me gusta. Porque es desperdiciarlo. Pero es lo único que me aseguro de que él tira la torre. Entonces, tengo que tirarlo aunque no me guste. Porque no me gusta, es la realidad. Pero no queda otra. ¿Vale? Buen Fénix aquí. En la derecha tiene que caer el dragón eléctrico. Y aquí tienen que caer los murcilaguillos. Uf, qué bien estos murcilaguillos, eh. O sea, estos murcilaguillos. Qué bien ese dragón eléctrico y bien ese lanzafogos para los esbirritos. Quería decir esbirritos y dije murcilaguillos porque así soy yo. Un espíritu libre en la vida. Vale, he conseguido aguantar los puses. Ahora toca defender. Como buenamente pueda. Creo que voy a defender relativamente bien este puse, eh. No le pegues al Fénix porque si no le pegas al lanzafogos también. Vale, bien. Bien, muy bien, muy bien. El lanzafogos ha sido buenísimo. La más... La lástima es que tengo que usar otra. Para que eso solo pegue dos golpes, eh. A ver, si tira el monta puedo tirar el tornado. No es un problema. Si tira la mosquetera en el medio me preocuparía más. Como no ha sido el caso me relajo un poco, ¿vale? Uf, mal push. ¿Para la carrera? Creo que la ha parado, eh. Creo que sí. Si ahora meto otro golem de elixir aquí, en principio... Me la jugaría que esto se gana aquí. Necesito tirar aquí un buen tornado. Y ya está. Este es el potencial de este mazo, ni más ni menos. Tan bueno en el late. Si consigues defender y jugarlo bien, es que revientas. Así que bueno, ahí tenéis. Nueva curandera guerrera, chicos. Muy buena carta. Muy fuerte. Pero no la hemos podido probar en defensa. Que es en el punto que yo creo. Porque creo que va a haber que adaptarla a otros mazos más rápidos. Más de curar. Más de, yo que sé, mini peca, pandilla, esas cosas. Que este tipo de mazo. Dejar un like, suscribiros, código WIZAC. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. Más de, yo que sé, mini peca, pandilla, esas cosas. Más de, yo que sé, mini peca, pandilla, en este país.